La Delegación Regional de Pérez Celedón, del Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que se observa en esta foto, ya que es requerido con fines policiales. También, la Oficina Regional de Osa, del OIJ, requiere su colaboración para identificar a estos hombres que se observan en la fotografía, ya que también son requeridos con fines policiales. En los dos casos, cualquier información que usted pueda brindar, es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645, todo esto del Centro de Información Confidencial. Recuerde un detalle muy importante, y es que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas, para informaciones sobre alguna investigación o como testigos de un caso, y no necesariamente como imputados.